. Cuando usted entró el hotel, Empezar, el hotel tiene unos diversos, un vaso, entrar, la luz, no prende, está perdido de antes, solamente aumentar la luz, ahorita hay aire, ¿de cuándo se cerca? Empezar, que la masca, comienza mas, la pechal más pochaje Usted más ceca, con esta boca menos Hay ventilator, vamos a hacer esta cerca de él, comienza esta pechal más Vamos a hacer lechor, la pechal menos Es aumentaria la potencia, aumentaria... Aumentaria la potencia, es aumentar la potencia... ¿Como dice hacer zarm, en Israel? Si cuando usted cerca provoca de masca Hay un ritmo de nervo, quiere entender que sucede nervo marcapazo y él tiene forma como usted cuando usted se mueve así fuerte él empieza a trabajar otra forma baja y tú le usted puede con sus acciones usted baja intensidad la pregunta es si puede hacerlo el Shabbat o no está aquí lo metido a dos si yo acercarlo empieza a trabajar más yo lejos trabaja menos puede hacerlo el Shabbat o no este asunto tenemos tres esto aquí uno de los visionos de Manuel Erbach de él dice según él puede aquí no hace nada si no hay una condición de no hay filamento ardiente ardiente entonces según él puede ejemplo fuerte una persona llamó este viernes tiene problema con en el hospital tiene uno en la neutra que necesita hacer ahorita en Shabbat puede llamar cuando estoy conmigo el problema es yo llamo al médico el señor médico hay urgencia así 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 yo puedo determinar decirlo gracias como está el médico y como está el doctor o no o necesita solamente la palabra que necesita o yo puedo aumentar un hospital y cuando está bien pero gracias no gracias tiene que ver con otro entonces al volver dice que se va a tomar el kiyuqata puede porque va a estar el teléfono abierto que aumentar palabras no provoca nada puede aumentar según él puede acercar a un hospital aunque sea trabaja más fuerte así así hablamos así hablamos él dice aumentar aumentar no hacer ningún problema calma hay algunos casos que puede algunos casos está prohibido él dice cuándo es la diferencia es fuerte el tablo shem como es en español el tablo shem y cada uno va a dar cuenta de verlo ahí está prohibido pero ya es cosa tranquila la diferencia es muy poquito no está muy no bolet no monotoria ¿cómo se bolet? no monotoria ¿cómo? no notoria no notoria no notoria si no notoria entonces el notoriero va notoria si entonces ahí es cuando no notoria puede notoria está prohibido preguntamos al Javier Kanievsky que dice según el tío de que dice él dijo según el pensar según el pensar es prohibición de la Torah esta opinión de que el que es según la opinión de él el pensar es también la opinión de él así dijo nootoria 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 puede hacerlo es el medio de los tres posques nootoria 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 de este asunto